Hablemos un poco del clima. De acuerdo con los expertos, el ingreso de una nueva onda del este está interrumpiendo el periodo de canícula y provocará que las lluvias aumenten durante la tarde y noche, así que prepárese. Como habíamos indicado, realmente estamos en periodo de canícula. Hemos tenido disminución en lluvias importantes en lo que es el departamento del Petén, lo que es la meseta central y oriente del país. Sin embargo, también hablamos que muchas veces esta canícula es interrumpida por el paso de ondas del este. Normalmente vamos a seguir teniendo el paso de ondas del este con una separación de tres a cinco días. Para la tarde noche del día de hoy esperamos el acercamiento de una onda del este más al sur del territorio nacional, lo que estaría favoreciendo a que la posibilidad de lluvias incremente para el día de hoy jueves y mañana viernes. Canícula es una disminución en lluvias, o sea, normalmente uno espera cantidad de lluvias en el mes de junio, en el mes de julio y primera quincena de agosto, la lluvia disminuye. Hemos tenido una disminución importante más en la meseta central, departamento de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán. Las lluvias han disminuido, así como el departamento de Petén. Sin embargo, lo que está favoreciendo es que a cada tres días tenemos el acercamiento de una onda del este que al menos mantiene algo de humedad en el suelo. Esto no sucede en lo que es Boca Costa y Sur Occidente, donde las lluvias han seguido normal, por lo que tenemos que tener mucha precaución por los lajares y crecidas repentinas de ríos que pueden presentarse en horas de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!